Vamos a trabajar en la primera cumbia ecuatoriana de la noche para ustedes ¡Vamos a bailar! ¡Escúchalo! ¡Vamos a bailar! ¡Inicio bonito! ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Cumbia! ¡Es la cumbia! ¡Cumbia! ¡El tequilita! ¡Cumbia! 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 Este tema para el famoso Gory ¡El famoso Góeroski! ¡Te ve! ¡Para Chilucita! ¡Las hermanas vino! ¡Un saludo! ¡Y el famoso Gory que ya se va a sacar los pitufos! ¡Por eso vine! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! ¡Desabrazo! ¡Dicen! ¡Escucha! ¡Para Pablo Gutiérrez! ¡El famosísimo! ¡Ese pancorro! ¡Presente soy! ¡Ajá! ¡Dicen! ¡Un saludo para! ¡Ya se reporte el famoso Gaya TV! ¡Con su cuenta! ¡Oh! ¡Qué! 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 ¡El chabón! ¡Po-po-po-po-po! ¡Pantástico! ¡Cómo dicen! ¡Echename sus malditos infertales! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Dicen! ¡Po-po-po-po-po! ¡E-E-E! ¡Escucha! ¡Pasen un tequilito, ¿no? ¡Esta noche para! ¡El famoso Juan P! ¡Dis Vázquez! ¡El famoso Má para Jés Vázquez! ¡Santiago y el famoso! ¡El bellaco el loco si el baboso muerto! ¡Ojos de muerto! ¡Al cariño! ¡Juantito! ¡Toda banda poderosa! ¡Porto el tiempo! ¡Y la distancia a ti! ¡Sóprete por llegar a de corazón! ¡Elegancia! ¡Ya llegó la raza loca! ¡Los tremendos! ¡Brothers! ¡Ya llegan los tremendos pueblos! ¡El famoso Chalo y el Chalito! ¡El triste Pancho Armin! ¡Casa! ¡Casa! ¡Loca! ¡Loca! ¡Todo bien de noche y culpa! ¡Los niños sin amor a requise! ¡El famosísimo! ¡Coraje y toda la raza loca! ¡Solitario! ¡Los reyes! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Po-po-po-po! ¡Tóxico! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Ya llegaron los auténticos y originales! ¡Leyendo y la jilla! ¡Ya llegaron los guapa Kiss! ¡El famoso DJ yo te metí! ¡Esta noche la chica! ¡La chica maravilla! ¡La tóxica Liz! ¡Mini tóxica Sani! ¡Esta noche la famosa! ¡Chiquita Ana! ¡El tóxico Lila hermosa dulce! ¡El chamaco tóxico! ¡El famoso DJ! ¡Juan Carlos Daniel Té! ¡El famoso DJ Kuz! ¡Lena Jazz! ¡Siempre invitados nomás igualados contigo! ¡Oh! ¡Po-po-po-po-po! ¡Fantástico! ¡Dice, dice! ¡Sabor! ¡Esta noche la briga no dio nacer! ¡Más bien los veras desaparecer! ¡Llegan los papis de papis! ¡A la goles de sopa! ¡Famosos huenses! ¡La familia! ¡Capila! ¡Contigo! ¡Oh! ¡Po-po-po-po-po! ¡Po-po-po-po! ¡Po-po-po-po-po! ¡Po-po-po-po-po-po-po! ¡Dice! ¡Qué bonita rola! ¡Pasen de un pitufito, ¿no? ¡Ahí va! ¡Sabor! ¡Esta noche por el famoso! Titanic el famoso Memo del Tello ¡Solito! ¡Titania! ¡Divise! ¡Puedo ser Spongy! ¡Esta noche los veracados! ¡Con olor a café! ¡Como siempre y para siempre contigo! ¡Hoy! ¡Ajá! ¡Los digo! ¡Dice! ¡Un saludo para! ¡El sabor de mi tierra! ¡Te ves! ¡Presente soy! ¡Ajá! ¡Dice! ¡De la leña sale el carbón! ¡Del barrio sale el bachingón! ¡Que llegan los pitubos, las dosos! ¡De fanos de corazón! ¡Esta noche es San Verda! ¡Que llegó el famoso Chanchi! ¡Siempre con el fantástico el famoso de corazón! ¡Ajá! ¡Po-po-po-po! ¡Docí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sabor! ¡Escucha! ¡El famoso Keo! ¡En Coba! ¡El nacho ya llegó la famosa! ¡RDC de Chonaca! ¡La banda de la libertad! ¡El famoso Darío Junior! ¡Junior Vázquez! ¡Producción de Esbalca y Puebla! ¡Capital! ¡Presente soy! ¡Ajá! ¡Fantástico! ¡Como dice! ¡Para toda la banda de San Pedro! ¡Del Tenango! ¡Ya presentes! ¡El famoso Julio 1 y 2! ¡Presente! ¡Esta noche! ¡Para la banda presente! ¡Ya llegó el famoso Julio 1 y 2! ¡Presente soy! ¡Eso es Eric! ¡Para Nico y el famoso Oscar! ¡Hoy con el Fantástico Gracias! ¡Dice! ¡Po-po-po-po! ¡Presivo! ¡Ya llegaron Panchitos 13! ¡Dresa loca! ¡Todo San Quichurro MF13! ¡Esta noche! ¡Para el Mario y el fondazo된m! ¡Para el disc general del Morreno! ¡El mostaza para el drese! ¡Esearon! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Sabre aso! ¡Le traigo el absoluto Richo 82! ¡You chica Sensación presente! ¡Soy! ¡Ajá! ¡Digo! ¡Eso es Eric! ¡Presivo! ¡Echale sabor! ¡Caminando llegamos! Esta noche dice Caminero, llegamos Desde Momoxpa Nos votamos Esta noche es para el famoso Melchor Buscamos Momoxpa Ya llegamos Esta noche es para el Bracas, el famoso Viejas diarias a cabrón Esta noche es para el Capi TV El que sí te ve Gracias Esta noche es para el famoso Chesse El famoso El Corgi Ya llegó la gente de Gasi maniáticos Todos los famosos Los cumbiazos Señor Un día, un día, un día Sabrazo Escucha Energía sin opales Para mis carnalos Para Diego y el Cholito El Crucito y el Felipe Esta noche es para el famoso Anselmo y el Rodrigo Polo y el Pollo El ángel de toda la banda Los niños sin amor Plaza Loca Siempre rifando de corazón la banda Para el famoso Saludar a la banda Que está presente con nosotros Nosotros